Antes de que Youngboy Never Broke Again, se convirtiera en el artista con más transmisiones en YouTube con casi 250 millones de visitas por mes en su canal de YouTube. Antes de que NBA Youngboy tuviera más de 9.7 millones de seguidores de Instagram, 2.4 millones en Twitter y 7.3 millones de suscriptores en YouTube al momento de esta grabación, a pesar de que recientemente borró todas las fotografías de su Instagram y actualmente no tiene nada ahí. Antes de que Youngboy Never Broke Again se convirtiera en papá de cuatro niños con tres mujeres diferentes antes de cumplir 18 años. Gracias, eres muy hermoso en persona. ¿Qué es tu feature favorita de ti? Estás hermoso en línea también, pero es mi primera vez verte. ¿Quieres llevarte a un date? ¿Quieres llevarte a un date? Sí. Puedes llevarte a un date. ¿Cuánto edad eres? 22. Antes de que Youngboy se comprometiera con Iyana Mayweather, hija de Floyd Mayweather y esta tuviera un altercado con la mamá de uno de sus hijos, el cual terminó con Iyana siendo arrestada y con cargos que la podrían llevar a pasar de 5 a 99 años en prisión. Si les pregunto quién es el artista más grande en Estados Unidos actualmente, probablemente muchos de ustedes me contestarían Ariana Grande, Bad Bunny, Drake, Ed Sheeran, Taylor Swift. Y no, el artista más grande en YouTube actualmente no es otro que Youngboy Never Broke Again. Actualmente se encuentra en el lugar número uno en YouTube Top Artist en Estados Unidos y durante casi un año ha estado en los primeros lugares o en la cima de esta lista. Es el artista más visto en todos los géneros y ha podido hacerlo sin videos caros o lanzamientos de música de gran presupuesto. En lo que respecta a los músicos, se ha establecido como el rey de YouTube y en el mundo actual que cada vez se llena de más raperos falsos es su autenticidad lo que está resonando con su audiencia y grupos de admiradores. Además de la música, también ha tenido algunos problemas con la ley, ha estado encerrado en la cárcel, ha cumplido con arresto domiciliario, ha tenido un montón de drama con las mamás de sus bebés y a su mamá le gusta meterse en los problemas que llega a tener con otros raperos. Que onda, mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos documentando la vida y carrera de NBA Young Boy o Young Boy Never Broke Again antes de la fama. Y es que con todo lo que está sucediendo actualmente en su vida, sus éxitos, sus peleas con raperos como Kodak Black y el problema que está enfrentando con su prometida Illana, Yaya Mayweather, creí que era un buen momento para actualizar esta biografía en donde les contaré todo. Su biografía, cómo llegó a convertirse en el artista más popular en YouTube, la pelea con Kodak Black y todo el drama en el que se ha visto envuelto recientemente y lo que está pasando con su prometida, la hija de Floyd Mayweather. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto siganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con esta biografía actualizada. El nombre real de Young Boy Never Broke Again es Kentrell de Sean Golden y nació el 20 de octubre de 1990 en Baton Rouge, Louisiana, o sea que al momento de esta grabación tiene 21 años. Tiene una hermana mayor y un hermano menor y vivía principalmente en el lado norte de la ciudad entre las calles 38 y Chipagua para ser exactos, una ubicación que usó para el video musical de What You Gonna Do. En ese video su hermano menor NBA Ken interpretó el papel de un Young Boy mucho más joven. También tiene una hermana mayor que lo golpeaba cuando era un niño, pero según entiendo eran peleas de hermanos, nada super loco. Pero su madre sí le daría una paliza en su casa de Scotlandville. De niño Young Boy Never Broke Again también se metió en algunas peleas de lucha libre con los otros niños del vecindario y cuando tenía solo 4 años se rompió el cuello. Para recuperarse adecuadamente de la lesión se le colocó una abrazadera de esas que se atornillan en la cabeza. Es por eso que tiene esas cicatrices todavía visibles en la frente. El joven Kentrell creció con su abuela ya que su padre fue arrestado y sentenciado a 55 años de prisión por un robo que salió mal. Y su madre estaba persiguiendo su propia carrera como rapera. De hecho sería viéndola que él supo que ser rapero era lo que quería hacer cuando creciera. Es por estas razones que pasó la mayor parte de su tiempo viviendo con su abuela en Chipagua y la calle 38. En la casa de su abuela en donde el dinero era escaso y describió su entorno como los barrios bajos y nunca tuvo ropa o zapatos elegantes. Hablando de donde viene, Youngboy le dijo a Fader, Vengo de un lugar raro, es una cultura diferente, una atmósfera diferente, la policía torcida, diferentes emojis y cuando digo emojis me refiero a personalidades. Comenzó a escribir a la edad de 7 años, completó su primera canción en primero o segundo grado titulada For a Reason, la cual por cierto está disponible en YouTube. Les paso el dato por si quieren ir a escucharla. En 2010 su abuela falleció de insuficiencia cardíaca y esto dejó al joven Kentrell teniendo que aprender a cuidarse mientras se mudaba con un amigo. Obtuvo su primer trabajo cortando césped y ganaría dinero robando baterías de automóviles y de trailers. Vendía las baterías con la esperanza de pagar tiempo en el estudio. También pasaba el tiempo con otros raperos como Freddo Bang y G Money. G era su mentor pero luego tendrían problemas cuando G Money empezó a salir con su hermana. Eventualmente, Youngboy abandonaría la escuela alrededor del octavo o noveno grado. Compró un micrófono de Walmart y descargó un software de grabación para comenzar a hacer canciones por su cuenta. Fue alrededor de esta época cuando se le ocurrió el apodo de NBA como acrónimo de Never Broke Again, que significa nunca más estaré roto. Pero su carrera de rap todavía tendría que esperar ya que se metió en problemas con la ley. Fue arrestado por robo y enviado a la penitenciaría juvenil. Le dieron una sentencia de 6 meses en Tallulah, Luisiana y fue ahí donde comenzó a tomar en serio la escritura de sus canciones. Una de sus influencias musicales clave en ese momento fue Lil Pat y escribió canción tras canción para pasar el tiempo. Estas canciones serían las que formarían su primer mixtape, Life Before Fame, que lanzó en 2015. Una amiga de su madre sería realmente quien le ayudó a pagar el tiempo de estudio en Stroke Studio o Goose Studio. Y eventualmente este proyecto cambiaría su vida. Siguieron una serie de otros mixtapes incluidos Mind of Amenance, Mind of Amenance 2 y Before I Go, pero Youngboy atrajo la atención con su mixtape de octubre de 2016, 38 Baby, y el video musical del sencillo principal que llevaba el mismo nombre, 38 Baby, se volvió viral y actualmente tiene más de 100 millones de visitas. Y es una pena que lo haya subido al canal de alguien más. Seguirían más mixtapes incluido Mind of Amenance 3 y su carrera iba en ascenso, pero en diciembre de 2016 fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato en primer grado en relación con un supuesto tiroteo. Pasarían más de 5 meses antes de que lo liberaran mediante un acuerdo de culpabilidad y cuando por fin lo pusieron en libertad, sus amigos estaban ahí y grabaron toda la escena. Mientras estaba encerrado continuaría soltando nuevos mixtapes y cuando salió volvió al trabajo. Cuando no estaba encerrado o haciendo música, Youngboy tenía mucho éxito con las damas, ya que tuvo cuatro hijos con tres mujeres diferentes. Pero él no se desentendió de esto, al contrario, mantiene a sus hijos y de hecho declararía, tengo hijos, tengo una familia que depende de mí, tengo una mamá a la que no le gusta trabajar. La mamá de dos de mis hijos tiene tres hijos, dos de ellos míos. Todos dependen de mí, no puedo joderlo, no soy la única persona que estoy lastimando. Si me dieran mil millones de dólares para vivir en la cárcel, lo haría y le daría ese dinero a mi familia. Afortunadamente el dinero estaba a la vuelta de la esquina con él firmando un contrato de dos millones de dólares con Atlanta Records. También esquiva una pérdida financiera al cambiar su nombre artístico de NBA Youngboy a Youngboy Never Broke Again debido a infracciones de derechos de autor de la NBA. Ok, ahora que ya hablamos de su historia y su llegada al éxito, hablemos de su éxito en YouTube. La mayoría de sus oyentes están en los Estados Unidos, no es una gran sorpresa ahí, con un gran número de seguidores en Texas, pero luego se extiende al norte, este, oeste y sur con 10 ciudades principales para transmisiones provenientes de Detroit, Nueva York, Los Angeles y Orlando. Literalmente todo el país está escuchando a Youngboy Never Broke Again y eso le da muchas visitas en su canal de YouTube. ¿Pero qué lo hace tan atractivo en la industria de la música? Bueno pues es joven, pero lo más importante es que es auténtico y su actitud de no me importa nada hace que la gente compre lo que está vendiendo. En sus videos musicales los efectos visuales son simples, sin trabajos de cámara sofisticados ni grandes gastos. Un tema común en los videos de Youngboy es que prefiere estar solo. También es constante ya que publica nuevas canciones con regularidad y normalmente sube sus canciones nuevas a YouTube antes de que estén disponibles en cualquier otro lugar. Y si pone anuncios en cada uno de sus videos con la cantidad de vistas que recibe al mes, el hombre podría estar ganando medio millón de dólares por mes, o más, solo en YouTube. Pero esta popularidad no ha evitado que esté alejado del drama. Recientemente estuvo involucrado en una pelea con Kodak Black, quien puede estar tras las rejas pero todavía se entera de lo que pasa en el exterior y comenta acerca de lo que ve. Yo no sé quién le presta el celular o por qué tiene un celular en la cárcel. Pero recientemente empezó una pelea con Youngboy en donde lo acusó de ser su clon y copiar su estilo. Kodak ilustró esto con imágenes en donde NBA está haciendo algo similar a él, ya sea rapear, bailar o sostener el mismo cartel con la mano. Y las cosas por supuesto que no acabaron ahí. Y las cosas por supuesto que no acabaron ahí. Kodak también insinuó que Youngboy era un soplón por estar cooperando con la policía en el problema que hubo entre Jaya Mayweather y la Patra Lashay Jacobs. Si quieren saber de lo que estoy hablando, les explico. El 4 de abril, Illana, Jaya Mayweather fue arrestada con cargos de asalto agravado con un arma mortal después de que supuestamente acuchilló a la Patra Lashay Jacobs, la mamá de uno de los cuatro hijos de Youngboy. El incidente ocurrió en la casa de él en las primeras horas de la mañana y comenzó con una discusión verbal entre Mayweather y J-Tops. Se supone que Yaya llegó, vio a la Patra y la corrió diciéndole que ella era la prometida de Youngboy. La Patra no se quiso ir, la pelea escaló, terminaron en la cocina en donde Yaya Mayweather tomó dos cuchillos y la apuñaló en dos ocasiones en el bícep. Después de ser detenida en el lugar, Mayweather fue llevada a la policía en donde estuvo detenida unas horas y fue puesta en libertad después de pagar una fianza de $30,000. Las posibles condenas van desde una multa de $10,000 hasta 99 años de prisión, lo que se dictaminará en la corte en agosto de este año. En cuanto al estado de salud de la Patra, el 6 de abril, TMC informó que estaba en condición estable. Si quieren saber un poco más acerca de esta situación, conocer un poco más de la vida de Yaya, qué opina su padre y más, puedo hacer un video dedicado 100% a ella. Si esa idea les gusta, díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video actualizado de antes de que fueran famosos de NBA, Young Boy o Young Boy Never Broke Again. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye! Chau!